Se espera que el desabastecimiento de medicamentos en la Caja del Seguro Social mejore tras el llamado de atención del presidente Juan Carlos Varela. Yareli Sureña nos tiene un avance de lo que ha pasado allí. Director de la Caja del Seguro Social, Stevenson Girón, acude ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Allí reacciona al llamado de atención que le hiciera el presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que en 30 días mejore lo que es el desabastecimiento de medicamentos. Bueno, ok, eso es cuestión de como lo quieran ver. Yo lo que siento es que el presidente me ha apoyado, me ha dado su respaldo. Estamos utilizando los medicamentos, los mecanismos que la ley nos permite para seguir adelante. Según Girón, a partir de hoy se realiza la primera solicitud para realizar una compra directa de medicamentos y que asciende a 500 mil dólares, tal como lo establece la legislatura actual. Más adelante le estaremos llevando la información completa.